¿Qué tal a todos? Soy Cash y el día de hoy tenemos un enfrentamiento épico con atletas aquí de Colombia porque nos encontramos en el parque aquí de Medellín M7 Trainer y nos encontramos con Mateo. ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo estás? Mucho gusto acá, bienvenido aquí a Colombia y bueno vamos así aquí a la empresa de un repico que se nos va a poner listo. Vamos a hacer unas rutinas aquí bastante exigentes de entrenamiento de calistenia pues las rutinas que hacen ustedes. Estamos con Gamilo también. ¿Qué tal Gamilo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? Yo entrenando calistenia como tal dos años. Dos años. Y ejercicio, ya voy para los cinco años haciendo ejercicio. Cinco años. Ya, bastante bien. Ok. Mike, ¿cuánto tiempo? Llevo más o menos pues entrenando calistenia más o menos desde los trece años. Empecé a coger una barra, pero el deporte como tal que era el ejercicio barca un año. Un año, entonces en total ¿cuánto tiempo tienes entrenando? Pues en total yo leo por ahí diez, once años. Bastante tiempo, tenemos atletas aquí con bastante tiempo de entrenamiento y tenemos a Milo. Sí, llevo un año y medio entrenando calistenia, empecé con el equipo de Medellín M7 Trainer deportivo aproximadamente de tres, cuatro años. Ok, bastante tiempo, entonces vamos a comenzar con el reto que vamos a hacer ejercicios básicos aquí para comenzar. Sí. Más estimulación muscular, ¿verdad? Vamos a hacer unos super steps, vamos a realizar tres rutinas, ¿cierto? Tres rutinitas. Tres rutinas. En las cuales vamos a combinar resistencia y algo de fuerza. Ok, va a ser una combinación aquí, entonces ¿te parece si empezamos de una vez o no? Sí, empezamos de una vez, estamos preparados ya. Ok, ¿ustedes también están listos? Y todos. Vamos a darle. Arrancamos con Camilo, ¿listo? ¿Para estar adelante contigo? No, pero ¿todos? No, yo te quedé a uno, cada uno te hace una rutina diferente. Ah, por favor. ¿Todos tenemos que competir? Sí, todos, todos. ¿Estás conmigo o me parece? Siempre haces eso, en mi reto hizo lo mismo. ¿Estás grabando o no? Sí, estoy grabando de largo. Ok, entonces vamos con nuestro primer ejercicio, Mateo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nuestro primer superset va a ser el siguiente. Vamos a hacer 10 dominadas, porque lo pidió aquí el amigo Cas, 10 muscle ups y 10 bar dips. Todo se va a hacer seguido. Sin bajar de la barra. Sin bajar de la barra. Ok. Y todo lo vamos a intentar, ¿listo? Somos cuatro, así que... Bueno, entonces ¿quién empieza? ¿Al azar? No, no, ustedes empiezan y yo soy el último. Bueno, ahí, eso te las haré. Bueno, empezamos con Camilo de Estrepo, ¿listo? Camilo, va. Empezamos, papi, en la barra alta. Camilo de Estrepo Camilo de Estrepo Camilo de Estrepo ¡Suscríbete! 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 ¡Va, Milo, va! ¡Va, Milo, va! ¡Duro ahí! ¡Boom! ¡Boom! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Ey papi, aca! ¡Va, duro, duro! ¡Ríndete Milo, no podrás! ¡No te rindes papi, jamás! ¡Va, duro, duro! ¡Va, Milo! ¡Vamos Milo por ahí! ¡Como es Kipi! ¡Como es Kipi! ¡Vamos Milo! ¡Soy un poquito de las manos! ¡Soy un poquito de las manos! ¡Va! ¡No! ¡Gat, damn! ¡Ya es casi tu hora, Kass! ¡No, no, we're not okay! ¡Your hand is not in my mind! ¡Ava, estima! ¡Duro! ¡Duro, Giovanni! ¡Ay, no! ¡Eso es trampa! ¡Ay! 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 ¡Su momento, Kass! ¡El 90% de esas repeticiones no cuentan! ¡Ja, ja, ja! ¡Obviamente tú sabes todas pasiones para ganar listos! ¿Qué es la idea? ¡Ay! 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 Muy bien! ¡Hemos completado el primer circuito! Realmente como pueden ver, no estamos para nada agitados! ¿Qué tal te pareció? ¡Ay! ¡Ay! Yo estoy confundido porque no sabía si estabamos haciendo calisterio o crossfit, pero bueno. Bueno vuelvo y repito, trabajamos fácil de ser anfitriones. ¡Ay! Y seguimos con el siguiente set, ¿listo? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Solo es calentamiento! Ha hecho los muscle up Elbow Destruction ahí, pero bueno. Ok, ok. Gracias. Esto no va a salir en la cámara. Esto es un recuerdo nada más. Ok, vamos con nuestro segundo set, que es exactamente aquí. Segundo set, vamos a combinar isometría con reflexiones pronormales dinámicas, en las cuales vamos a hacer otra vez tracción. Vamos a hacer ocho dominadas. Cuando hagamos la octava dominada, aguantamos ocho segundos en isometría. De una sin bajarnos. Seis dominadas, la sexta, seis de isometría. Y por última, cuatro dominadas y hacemos cuatro de isometría. En total serían como dieciocho dominadas, con dieciocho segundos de isometría. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver qué tal les va a ustedes y luego si es que logra hacer este set. No, papito, lo vas a lograr. Ojalá. Empezamos. Vamos, Camilo. Cuatro, dale. Cinco, seis. Siete. Siete. Ocho, vamos. Ocho. A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, vamos. Seis. Una. Dos. Tres. Papi, súbala. Vamos. Cinco. Arriba cuenta. Seis. Cinco. Ocho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Una. Ocho, marcala después. Dos. Tres. Arriba. Cuatro, aguantala. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Bien. Realmente. Easy, perrito. Y vamos a ir. Muy bien. Tiempo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba, aguantala. Papi, marca, aumentón. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Uno. Vamos. Ella te está viendo, Milo. Ah, duro, duro, duro. Uy, mira, pura estrategia. Si lo ves, todo es psicológico. Dos. Uno. Vamos. Cuatro, cuatro más. Cuatro. Una. Dos. Tres. Otra. Bien. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Bien, Mike. Súper relajado. Cuatro. Cinco. Otra. Dos más. Aguanta, aguanta. Sube. Arriba. Arriba. Ahí. No. Pero, ¿lo consigo o no lo consigo? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Estira, estira. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aguanta. Siete. La barbilla. De tocar la barbilla. Cinco. Cuatro. Sube, sube. Tres. Dos. Vamos, va. Seis. Una. Dos. Estira el todo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sube, sube. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Una. Estira el todo. Dos. Sube, sube. Sigue, sigue, sigue. Más. Tres. Última. Última. Cuatro. Aguanta. Sube, sube un poquito. Sube, sube la. Sube la. Uno. Uno. Papi, bueno, baja, baja, baja. Ya pasamos, dale, brother. Bien, bien, bien. Buena prueba. Todo lo vamos a ver al keeping. El keeping. Ya hemos completado dos de los sets pesadísimos aquí. Lo hemos logrado muy poco. Mateo no lo logró. ¿Qué pasó, Mateo? No, pues la verdad. ¿El keeping no ayudó? Pues mañana hay que seguir grabando. Entonces, tiramos suave. Claro, está bien, está bien. Aquí Camilo, si lo logró, bastante tranquilo. Bastante resistencia, ¿no? Sí, estaban duritos. Pero ya se tiene aquí los músculos congestionados, ¿no? Sí. Ahí, Mike. Sí, se siente un poquito el juego en los hombros. Esa quema se ve. Esos músculos. Y Milo, no sé qué le sucede a Milo aquí que no está completando los sets. Sí, es mal, es mal. ¿Qué pasa? ¿Has entrenado ayer? ¿Has estuvo con la novia? Algo. No, antes. No, con tu tío. Antes hice un entreno muy duro y no sé si eso me tiene agotado, no sé, pero no. Estoy muy mal. Es que dale duro, es que dale. Ok, ok. Vamos a darle ahora un ejercicio bastante conocido en el canal. Vamos a hacer flexiones rusas. Así que vamos a comenzar igual en el mismo orden. Básicamente son bajar, apoyar los antegrases y volver para confirmar que la flexión esté bien completada, ¿no? Listo. ¿Están listos? Estamos listos y empezamos atrás con Camilo Restrepo. Ok, vamos a ir con el mismo orden como dije. Y nada, pues, empecemos. ¡Gracias! 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 Y ya hemos completado el tercer reto. Ha sido las flexiones rusas. Camilo, bastante bien, relajado. Estamos ahí, bien, buena. Igual, Mike, ahí con un poco de problemas con la técnica, pero lo lograste. Sí, no, la lleva es esa. Igual aquí, Mateo. Relajado a la última. Súper bien. Súper bien. Bueno, ok, muy bien. Y Milo, ¿qué ha pasado, Milo, contigo? ¿Qué te ha sucedido? Estás muy débil hoy. Sí, sí, muy débil. No sé por qué. Ha sido la decepción del día. No, es linda. No, ha estado... Oh, opa. Bueno, se entiende, se entiende. Ok, como siempre, todos los versus, vamos a terminar esto con un pulso, ok. Vamos a hacer una lucha de brazos, un wrestling, o como le quieran decir aquí. Entonces, vamos a pulsear. Yo voy a hacer contra todos ellos un versus. No sé si con cada mano, independientemente, o como las dos, no lo sé. En la escala. Vamos a ver qué sale, ok. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Creen que puedan ganar? Vale. Nunca lo he intentado, pero... Ustedes dos son los más grandes de aquí, pero quizá me pueden ganar ellos, no sé. A veces el peso no es lo importante en la lucha de brazos. Es la técnica también. Es la técnica y la fuerza también. Ok, vamos a darle entonces. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un crack Y también Camilo lo ha hecho muy bien Todo lo ha hecho muy bien Realmente el reto ha estado complicado Las flexiones, los muscle ups, las dominadas Ha estado muy difícil ¿Qué tal te pareció todo esto? No, excelente Un bombeo pero ready Está complicado Tú eres el que ha demostrado un poco más de resistencia aquí Camilo Pues no, es que llevamos ya varios días bombeando Pero igual no hay excusas Hay que estar constantemente Si usted está cansado, dale toda Es un tipo de calistenia lo que hemos hecho hoy Ha sido más resistencia, más sets Normalmente hacemos más skills o trucos en general Y bueno, aquí Mateo ¿Qué tal te pareció todo? Bueno, como tal Primero como reflexión es que Cualquier set que se haga en la vida En sus rutinas diarias Siempre termínelo Así sea con keeping Bueno, sabemos que El amor al keeping Esa playa en adentro Pero bueno, siempre hay que terminar la rutina Si, y si lo podemos hacer estricto Mejor, ¿no? O sea, todo es igual Hay una forma de progresar Sí Y mi, ¿lo qué quieres decir? ¿Quieres disculparte con el público? No, no A la próxima A la próxima La próxima vez que venga Te pregunto nuevamente, ¿ya? Ok, muchachos Muchas gracias por haber estado aquí Sus redes sociales aparecerán en la descripción de este video Al igual que las mías Para que puedan verlo Y nada, ha sido un gustazo estar aquí en Medellín Ojalá que pronto vuelva y hagamos más retos ¿Listo? Sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao